Brisas que me traen todo tu aroma Un recuerdo de tus besos, de tus labios, mi almohada Noche que desvela mis pasiones La distancia me ha robado, en mi llanto mis canciones La piel se me resiste porque añora Tantas noches que tu ser a mi cuerpo se entregaba Figura de un adiós, aliento de mi corazón El rumbo de todo mi amor, te quiero Te quiero, te quiero Mi vida por tu amor me muero Te adoro, te quiero Cariño sin tu amor me muero Son tus ojos mi ilusión, son tus labios mi sustento Tus palabras son mis leyes y tu piel todo mi aliento Tus caricias son viaje donde no existe el dolor Y en las rejas de tu pelo quedo presa de tu amor Son tus cartas una luz, tus llamadas un encuentro Día a día me emociono, aunque me muera por dentro Si pudiera vida mía, no volverme a separar No saldría de mi boca nunca más este llorar Te quiero, te quiero Te quiero, mi vida por tu amor me muero Te adoro, te quiero Cariño sin tu amor me muero Te quiero, mi vida por tu amor me muero Te quiero, mi vida por tu amor me muero Te adoro, te adoro Te adoro, te quiero Cariño sin tu amor me muero Te quiero, te adoro Te grita mi corazón y niño no puedo Te quiero, te quiero Cariño sin tu amor me muero Te quiero, cariño sin tu amor me muero